¡Qué cabrón! He encontrado una entrada por aquí. Es un... Es como un traje del dragón de... eléctrico. Es un acertijo. Se ocultan en los dragones del largo pescuezo. Dragones y una gran serpiente. Efectivamente. La gran serpiente sé cuál es. Es el río ese que hay. Ofrece una esfera energética Zonan en el altar de la cola. Vale. Ya lo entiendo. Oye gibi. Oye. Án grey.